Dios los bendiga, esto es Enraizados, día 35, los asuntos espirituales en la iglesia, dones, ministerios y operaciones. Respondamos a las preguntas, ¿qué es un milagro y cómo y cuándo suceden? Debemos iniciar diciendo que un milagro es una señal del carácter de Dios y se manifiesta como un suceso que supera las leyes de la naturaleza que conocemos para saciar una necesidad humana y cumplir con el plan de Dios. Antecedentes. La Biblia nos muestra que los milagros no suceden por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, y se trata de muestras de la gracia y la misericordia de Dios para saciar una necesidad, resolver un problema, cumplir con un proyecto divino. Dios no está obligado a contestar todas nuestras oraciones y demandas, sino que, por su compasión en ocasiones, nos bendice con una intervención sobrenatural. En ocasiones cuando la solicitamos y en ocasiones aunque no lo hayamos solicitado. Los milagros y el discipulado. El Evangelio de Jesús nos dice que el primer milagro que realizó el Señor fue la conversión de agua en vino en las bodas de Caná, de Galilea, y Juan lo llama señales. Como ejemplo, podemos analizar el texto que nos narra el primer milagro que el Señor realizó en su ministerio. Leamos. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior me ha estado reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso está en Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. El milagro fue un evento sobrenatural, es decir, una experiencia que no podría suceder por las leyes naturales que conocemos. El agua no se convierte en vino de forma natural y el vino tampoco se multiplica de manera espontánea, así que aquello fue un evento sobrenatural. Se trató de una señal, es decir, experiencia de enseñanza. Hizo patente lo siguiente con este milagro el Señor. Que al Señor le importa el ser humano. Que al Señor le importa especialmente el matrimonio y la familia. Que el Señor es poderoso y puede hacer lo que quiera. Que el Señor es la necesidad más apremiante que tiene la raza humana. Que la religión no suple las necesidades humanas, pero el Señor sí. Que la presencia del Señor en la vida de una familia hace la diferencia. Que el Señor puede darnos una vida superior. Mire, no tendría todo el tiempo para enseñar todo esto porque sería un sermón basado en este pasaje, pero es interesante que el Señor les dijo que llenaran ciertas tinajas de agua hasta el tope. Regularmente la mayoría piensa, y no se ofenda si le voy a decir de una manera diferente de interpretar el pasaje. Usted puede seguir creyendo lo que quiera, pero valdría la pena que reflexionara en esto. Les pidió que llenaran esas tinajas hasta el tope. Y Juan nos dice que eran seis. ¿A usted le importaba saber cuántas tinajas había ahí? Si Juan no hubiese dicho que eran seis, usted dice, no, a mí si no me dicen cuántas tinajas son, no sigo leyendo el texto. No, a usted y a mí no nos importaba el número de tinajas. Pero Juan no lo dice porque él lo ha dicho, es una señal. Hay una clave aquí, hay una enseñanza aquí. El número de Dios es el número tres, el número del hombre es el número cuatro en la simbología de la Biblia. El número siete es el número perfecto, el número de Cristo. Y el número seis es el número imperfecto. Por eso al anticristo o a la bestia se le da el número de 666, 666, la trinidad de lo imperfecto. Pero el número siete es el perfecto. ¿Pero cuántas tinajas eran? Seis. ¿Y para qué servían? Para purificarse conforme al rito de la purificación religiosa de los judíos. Como si el Señor les dijera, llenen su religión hasta el tope, que no quepa una gota más en su religión. Y díganme, ¿qué pasó con eso? Nada, sigue siendo agua. Bueno, sacada ahora. La palabra sacada ahora, se lo digo, y no es cuestión de controversia, es cuestión de gramática. La palabra sacada ahora en el griego no es la palabra que se usaba para referirse a sacar de una tinaja. No, es la palabra que se usaba para referirse a sacar de un pozo. Entonces, esa otra que sacaron, ese cántaro que dijo sacada ahora, sacaron del pozo. No fue de las tinajas. La mayoría de las personas dicen, ah, sacaron de la tinaja que se había hecho el agua en vino. No, sacaron del pozo. Así es que podemos decir que hay siete recipientes. Seis, no sé dónde están las manos aquí, seis de las tinajas y uno más, el cántaro. Jesús es eso que le hace falta al ser humano. La religión es incompleta. La religión no salva. La religión no satisface. La religión no hace feliz a nadie. Pero la presencia de Cristo en nuestra vida. Eso es la gran diferencia. Además, dice que el maestro Sala dijo, oye, la mayoría da primero el vino fino para que pueden catarlo en su paladar. Pero cuando ya están hasta atrás o algo así, ¿no? Cuando ya están borrachos o bebidos o cuando ya no pueden notar la diferencia entre un buen vino y un mal vino, sacan el otro. Pero tú fuiste al revés. Dejaste el mejor vino para después porque la presencia de Cristo hace una vida superior. De eso está hablando esto. Fue un milagro y ese milagro trajo enseñanzas, señales de cosas maravillosas. El milagro resultó en una profunda experiencia de discipulado para los doce, para toda la gente que estuvo presente y para todos los que supieron del suceso después, incluyéndonos a nosotros, perdón. Ahora, miren, qué despistados los novios de la fiesta o los padrinos. ¿Qué les pasa si invitaron tanta gente porque no tienen suficiente vino? Podemos decir que qué insensatos, qué brutos o algo así. Oiga, pero hicieron algo maravilloso, invitaron a Jesús. Usted puede ser despistado y puede ser una persona que no es buena para planear, pero se invita a Jesús a su vida. Eso es lo mejor que puede hacer. Esa es la señal, esa es la enseñanza. Los milagros y la voluntad de Dios. Ante la demanda de ciertos religiosos que querían ver señal del Señor, no satisface el Señor sus peticiones, sino los confronta con su necedad y les anuncia la señal eterna con la que deberán estar satisfechos. Dice el texto. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo con Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esa generación y la condenarán porque ellos se arrepentirán con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Esto está en Mateo 12, 38 al 42a. La cosa es clara. Jesús es más que Jonás, es más que Salomón y estuvo presente e hizo más milagros que ellos. Y estos insensatos no solamente no creen, sino que piden más señales. Está claro que demandar señales al Señor no es adecuado. El Señor nos da señal de su grandeza y su amor todos los días. Deberíamos estar satisfechos con ello. Si alguien le dice, oye Señor, dame una señal de que existes. No, no sale el sol cada mañana. ¿Por qué pides otra señal? No respiras cada mañana. Los que somos padres, no ves a tus hijos. Los que somos nietos, no ves a tus hijos, tus nietos. Y es la hermosura, la belleza de la vida. ¿Más señal que eso? La señal más importante que Dios nos ha dado es la experiencia que sufrió por nosotros. Murió en la cruz, fue sepultado y estuvo en la tumba tres días y resucitó entre los muertos para darnos vida. Y eso es lo que llama la señal de Jonás, porque igual que Jonás que estuvo en el pez tres días en su vientre, así el Señor estuvo sepultado tres días en tierra. Así que esa es una metáfora a la señal de Jonás. Se refiere a su muerte y su resurrección. Es la señal eterna de los, la señal de los siglos y es la señal que nos dejó para entender su gran amor. En la palabra de Dios encontramos muchas señales de parte de Dios que nos revelan quién es Él y qué quiere. Dios es sabio y hace milagros cuando y como quiere, así que no deberíamos cometer el error de pretender dirigir su voluntad. Usted no le mueve la mano a Dios, perdóneme que se lo diga. Ni yo le muevo la mano a Dios. Nadie le mueve la mano a Dios. Él es soberano. ¿Cómo le vamos a andar moviendo la mano a Dios si Él es todopoderoso? Los milagros y el sensacionalismo. Existe una postura religiosa entre los evangélicos que dice que los dones de señal han cesado. Es decir, dije sensacionalismo, pero debí decir cesacionismo, perdón, los milagros y el cesacionismo. Es decir, que los dones, esta postura dice que los dones, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, señales y milagros han cesado, ya no existen, no se manifiestan más. Dicen que sólo fueron manifestados por Dios para dar un impulso especial a su iglesia recién nacida. Y utilizan textos como los siguientes, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. 1 Corintios 13, 8. Y argumentan además que el ministerio apostólico terminó con la muerte del último de los apóstoles, que seguramente fue Juan. La mayoría de los reformadores fueron cesacionistas y actualmente son los calvinistas quienes defienden mayormente esta postura. Debemos tener cuidado de no acusar a los cesacionistas de no ser espirituales, de que no creen en el Espíritu Santo o de que no confían en Dios. No, su postura se basa en un análisis de la palabra, desde el punto de vista de ellos y su hermenéutica particular. Así que merecen respeto independientemente de que estemos de acuerdo con ellos o no. Yo soy de los que no. En otro estudio abordaremos el tema de los apóstoles, pero por ahora debemos entender que existe esta postura. Los cesacionistas que opinan que no hay milagros ya, no existen. Otro tema, los milagros y la efervescencia religiosa. Es verdad que existe una exagerada exaltación de los milagros en el mundo religioso. Algunos promueven la idea con frases como las siguientes, reclame su milagro, arrebate su milagro, venga por su milagro. Y algunos incluso añaden una invitación a ofrendar, mande su semilla, lo cual se parece mucho a las indulgencias que vendía el monje Tetzel, al que condenó Lutero. No perdamos de vista que la prioridad del Señor no fueron los milagros. Los milagros eran circunstancias que en su compasión se detuvo a realizar, pero su prioridad era proclamar el evangelio y cumplir con su misión en la cruz. En el pasaje que leeremos ahora lo podemos ver negándose a seguir con la tarea de hacer milagros y encaminándose a cumplir el proyecto. Miren, les leo, Marcos 1, 35 al 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. No fue corriendo a la casa donde estaba toda la gente ya esperándole, haciendo fila. No, se fue a otro lado a predicar el evangelio y dice él, porque a eso he venido. Debemos tener cuidado de no sobre enfatizar los milagros y en lugar de ver al Señor, ver las señales. Tristemente hay mucha gente que se queda enfocada en el milagro en lugar de ver al Señor que hizo el milagro. Y muchos otros solo buscan los eventos religiosos para satisfacer sus necesidades físicas, en lugar de experimentar la plenitud y experimentando su comunión con Dios. Porque lo más maravilloso de que Dios haga un milagro es que nos permite tener comunión con él. Y teniendo comunión con él, de hecho, haga milagro, no haga milagro, ya estamos contentos porque estamos con él. Debemos tener cuidado de no confundir los milagros con su gestión, emoción, sanidad natural, coincidencias o casualidades. Hay personas que dicen, siento algo, su gestión o emoción o la sanidad natural, porque pido a Dios que me sane del resfriado, pero resulta que el virus tiene un ciclo y es el momento que se me acaba y pues se me acabó. Y pudo haber sido un milagro, pero también pudo haber sido en forma natural que me sane. Pero no está mal pedir a Dios que nos sane. Es bueno pedirle. Los milagros y las leyes naturales. Los milagros no son eventos en los que Dios se opone a las leyes naturales. Más bien son eventos en los que Dios aplica otras leyes que nosotros no conocemos y que superan las leyes que sí conocemos. Por ejemplo, los aviones no violan la ley de la gravedad cuando se elevan. No, la gravedad sigue ahí, no se puede violar. Pero los aviones cuando se elevan, o las naves espaciales cuando se elevan, más bien aplican otras leyes que superan la ley de la gravedad, como la ley de la acción y la reacción. Son aviones de propulsión, es decir, una fuerza hacia un lado hace que se eleven hacia el otro. Entonces no es que violaron la ley de la gravedad o la apagaron o dejó de existir la ley de la gravedad. No, sencillamente aplicaron la ley superior, una ley con más fuerza. Bueno, pues Dios al parecer conoce leyes que nosotros no conocemos y las aplica y esas leyes superan las leyes que sí conocemos, las de Newton, las de la naturaleza, las de la tierra. Dice la palabra en el Salmo 71, 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia y de la tuya sola. Hechos poderosos, dice. Y el Salmo 145, 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Dios realiza poderosos hechos si se lo propone. Ahora pensemos en hechos poderosos. Podemos definirlos como esas ocasiones en las que Dios aplica leyes espirituales que no conocemos y que superan las leyes naturales que sí conocemos. Así que un milagro es algo que no tiene una explicación desde nuestro punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista de Dios. Este es lo importante. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Primera, no existe razón para decir que Dios ya no puede o no desea hacer milagros. Yo no encuentro ningún pasaje en la Biblia que diga eso. Ahí donde dice que cesarán las lenguas y ese que leímos antes, también dice que cesará la ciencia y en este momento todavía no cesa la ciencia. Si habrá un día en el final de los tiempos, que no habrá, no hará falta nada, pero en este momento no es así. Entonces yo no creo que exista ninguna razón para decir que Dios el día de hoy no hace milagros. Él ha hecho milagros en mi vida. No hay texto alguno que diga que los milagros han cesado y para sostener el cesacionismo es necesario argumentar ideas más allá de lo que el testimonio bíblico nos presenta. Siguiente. No debemos poner nuestra fe en los milagros, porque los milagros son señales y aquello que señalan es el carácter de Dios. Enfocarnos en los milagros es como quedarnos mirando el letrero que dice alto, cuidado con el tren, en lugar de obedecerlo y evitar que nos atropelle el tren. Porque el letrero no es tan valioso. Lo que es valioso es lo que dice. Como he dicho esto varias ocasiones, una lámina hexagonal que dice alto vale más o menos unos 73 pesos. pero hacerle caso vale la vida. Entonces la señal no es lo más importante. Por eso cuidado, no nos enfoquemos, no nos quedemos enganchados solamente de los milagros. Los milagros nos deben de revelar quién es Dios y por tal motivo debemos tener comunión más íntima con Él en lugar de quedarnos enganchados del milagro. Siguiente declaración. Podemos llamar milagros a todas las maravillas que suceden a nuestro alrededor. Sale el sol, despertamos, tenemos hijos, podemos ver una enorme cascada de agua, un amanecer, un deportista haciendo hazañas extraordinarias. Sin embargo, se trata de lo que podríamos llamar milagros naturales o cotidianos porque todo lo que pasa alrededor, decimos que son milagros, sí, pero son milagros cotidianos. O sea, acontecen por leyes naturales. Los hijos crecen y es que bárbaro. Hace un mes estabas más chaparrito, hace como 20 centímetros que no te veía y que es un milagro su crecimiento. Sí lo es, pero no en el sentido sobrenatural, no en el sentido que Dios interviene con unas leyes que no conocemos. No, en este caso sí las conocemos, las leyes del crecimiento de un niño. Ciertamente son milagros porque Dios los hace, pero no son esos sobrenaturales de los que hablamos en el pasaje. Debemos llamar milagros a las obras que Dios realiza y reúne las siguientes características. No son naturales, no son cotidianas, no tienen explicación lógica, no acontecen todo el tiempo, o sea, no suceden cada media hora, ¿no? Y glorifican a Dios y revelan su carácter. Dice Hechos 2, 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esos milagros que Dios realizó a través de ellos causaron gozo, causaron temor de Dios, causaron adoración. Conclusión. Dios tiene el poder de hacer milagros en nuestro tiempo y algunos hemos experimentado milagros en nuestra vida, pero sigue siendo Él quien lo hace y no nuestra boca, ni nuestra fe, ni nuestro ayuno, ni nuestra oración. Ni la oración es poderosa, ni la fe es poderosa, ni el ayuno es poderoso, ni las declaraciones son poderosas. Solo Dios es poderoso y los milagros proceden de Él. Decir que la fe es poderosa o la oración es poderosa o el ayuno es poderoso es concederle poder a una cosa que no es Dios. Es como si inventáramos una cuarta persona de la Trinidad. Si alguien dice, no, es que la fe es poderosa, no es cierto. La fe no es poderosa, es poderoso Dios en donde se pone nuestra fe. Porque no importa cuánta fe usted tenga. Si la pone en un lugar que no es Dios, no sirve para nada. La fe vale por en quién se pone. Así es que el poderoso es Dios, no la fe. Ni la oración es poderosa. El poderoso es Dios que escucha nuestra oración y nos responde con poderosas manifestaciones. Así es que tengamos cuidado. Por eso no nos enfoquemos en el milagro, sino en Dios. Insisto, ni la oración es poderosa, ni la fe es poderosa, ni el ayuno es poderoso, ni las declaraciones lo son, sino Dios es poderoso y los milagros proceden de él. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque voy al Padre, dice Juan 14, 12. Pero siempre es el Padre que lo hace. La hermana Vidaura estaba enferma de cáncer en fase terminal. Fuimos a visitarla, mi esposa y yo. Nos recibió con su característica alegría. Y antes de que yo le dijera algo, ella me dijo, Pastor, sé que voy a morir, estoy bastante enferma, pero no pienso proponerle a Dios ningún cambalache. Ya soy todo lo cristiana que puedo ser y no pienso ser mejor que eso. Si él quiere sanarme, que lo haga, pero yo no le propondré que si me sana, seré mejor cristiana o que si me sana, daré un diezmo más grande. No, él ya me dio todo lo que tengo y no lo merezco. Así que puede darme más vida si quiere y si no quiere, sé que me dará el milagro de la vida eterna y estoy lista. Me encanta esto que dijo la hermana Vidaura. Ya está con el Señor. La hermana realmente sabía lo que era un milagro y las condiciones para que sucediera. Es asunto de Dios. Y se acabó. Cuando dice, no le voy a hacer ningún cambalache, no sé si la palabra se usa en toda Latinoamérica, pero es algo así como proponerle a Dios, si me sanas, yo voy a hacer esto y aquello. Cuidado con eso. No se puede hacer eso con Dios o no debemos hacer eso con Dios. Le faltamos al respeto. Nota. En otros estudios abordaremos el tema de las declaraciones, cancelaciones, apóstoles y profetas en donde explicaremos algunas de estas cosas. Si caminamos con él, esperemos milagros, pero no pretendamos demandarlos ni hacerlos nosotros. Pero cuando los experimentemos, démosle gloria a Dios y aprendamos de las enseñanzas que nos revelan. Porque todo milagro es una señal. Es decir, tiene una enseñanza detrás de todo. Muy bien, hermano. Terminamos una semana de estudios que tienen que ver con los asuntos espirituales. Espero que haya recibido usted bendición al estudiar los dones espirituales, los dones naturales o las operaciones y los ministerios o dones de función. Espero que usted tenga una idea clara de lo que dice la Biblia con respecto a esto. Y me encantaría que siga conmigo porque seguiremos estudiando otros nuevos temas en esta semana y una semana más. Nos quedan dos semanas para terminar. No serán 42 devocionales como yo había anunciado. Serán 50. Disculpen, en el camino me di cuenta que no me iba a alcanzar. Así que seguiré adelante hasta completar 50, que es justamente los días de la campaña. Porque después del último domingo de la campaña tenemos una semana y una fiesta final de pre-campaña y entonces tendremos dos semanas más. Le advierto, le comparto. Espero que usted siga conmigo y sigamos juntos estudiando la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!